En este vídeo vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre el criterio de divisibilidad por 13 que se encuentra en tareasplus.com Antes de comenzar vamos a recordar entonces qué nos dice la regla Entonces la regla dice que si yo tengo un número y quiero saber si es divisible por 13 tomo la última cifra, la multiplico por 9 y ese resultado se lo resto al número que resulta de quitarle esa cifra y si después de efectuar esta operación el resultado de hacer un múltiplo de 13 el número es divisible por 13 Vamos a verlo, entonces vamos a observar este primer número 125, entonces lo que vamos a hacer como lo acabamos de mencionar es separar la última cifra que en este caso es 5 la multiplicamos por 9 y se la vamos a restar al número que queda en este caso el número que quedaría sería 2 entonces tenemos 12 menos 9 por 5 que es la última cifra entonces tenemos 12 menos 9 por 5 es 45 y si efectuamos esta operación tendríamos 12 menos 45 es igual a menos 33 y como menos 33 no es múltiplo de 13 entonces 125 no es divisible por 13 ahora vamos a observar este segundo número, el 169 entonces que es lo que vamos a hacer, vamos a separar la última cifra vamos a multiplicarla por 9 y eso se lo vamos a restar al número que queda en este caso el número que quedaría sería 16 entonces tenemos 16 menos 9 que multiplica la última cifra que es 9 entonces tenemos que esto va a ser igual a 16 menos 9 por 9, 81 y si efectuamos esta operación tendríamos 16 menos 81 es igual a 65 y 65 es múltiplo de 13 vamos a verlo, por ejemplo en este caso no es fácil visualizarlo de esta forma pero si queremos podemos aplicar el criterio para este número y vamos a ver que teniendo un número más pequeño vamos a darnos cuenta que es múltiplo de 13 vamos a verlo, entonces vamos a separar la última cifra que es 5 vamos entonces a multiplicarla por 9 y vamos a restársela al número que queda en este caso se la restaremos al 6 entonces tenemos 6 menos 9 que multiplica la última cifra que sería 5 entonces tenemos que esto va a ser igual a 6 menos 9 por 5, 45 y si hacemos esta operación tendríamos 6 menos 45 es igual a menos 39 y ahora sí, con este número si identificamos que es múltiplo de 13 por lo tanto 169 es divisible por 13 y la división va a ser exacta vamos a probarlo entonces tendríamos 169 dividido entre 13 entonces el 13 va a dividir al 1 pero como el 1 es menor que el 13 no lo podemos realizar entonces ¿qué podemos hacer? vamos a tomar la siguiente cifra en este caso no tomamos 1 sino que tomamos 16 el 3 en el 16 es una vez 1 por 13, 13 lo colocamos acá y vamos a efectuar esta resta 6 menos 3 es igual a 3 y 1 menos 1 es igual a 0 bajamos el 9 ahora el 13 en el 39 está 3 veces 3 por 13, 39 efectuamos esta operación y tendríamos 9 menos 9 es igual a 0 y 3 menos 3 es igual a 0 observemos entonces como tenemos residuo 0 la división es exacta entonces el resultado de dividir 169 entre 13 es igual a 13 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el criterio de divisibilidad por 13 13 14 15 15 15 16 18 20 22